Un amigo que si es comunicador, si es periodista, si, que para que no te aburras, te dejo esto. ¿Tienes ahí? Claro que si, tengo uno más. Y después de todo, soy músico, por año, disfruté, hasta hace cosas en mi casa, fue un estudio, fue un estudio en realidad, pero bueno, disparantes, monitores de estudio, la misma Mac, ya manejaba software de edición. Entonces una amiga me dice, escucha podcast, y alguna vez habré escuchado la palabra, de curioso, pero nunca había escuchado un podcast. Y me puso un podcast de cómicos ambulantes que está en iTunes, que quizás los podcasters sabrán, cuando miran el ranking de podcast, el primero siempre es el de cómicos ambulantes, no sé por qué. Hay mejores, pero son de cómicos ambulantes, no sé quién lo hace. Entonces me puse a escuchar chistes después de tripa. Y me mataba de risa en la oscuridad, pues solo, ¿no? Y pasaban los días, yo sabía que esto iba a durar muchos meses, fue desde julio del año pasado, y ahí le empecé a agarrar el bichito del podcast, ¿no? Pero tampoco era que no podía mirar nada, ¿no? Miraba, buscaba y apagaba, o sea, dejaba la pantalla, ¿no? Y ahí es que conocí los podcasts, conocí el E-box, el Meet's Cloud, el Spotify ya lo usaba porque me gusta mucho la música, y es como empecé a entrar a este mundito. Nunca había escuchado podcasts peruanos, los escuché después, cuando ya estaba conociendo a Lu, entonces yo empecé a escuchar podcasts extranjeros, y empecé a escuchar podcasts de emprendimiento, es uno de los que más me gustaba, porque necesitaba alguien que me diga, oye, levántate, o sea, que es una tragedia. Y además empecé a escuchar un podcast que se llamaba Guiones y guionistas, hasta ahora lo escucho, que también divertió, es un podcast de 10 minutos, y es un pata que hace guiones, pero guiones no para películas, sino para series de Netflix, para reclames, guiones para concursos, guiones para programas cómicos, guiones para youtubers, y decía, ¿qué tal chamba este pata? Y lo escuchaba, me entretenía, y de ahí fue que empecé a ingresar al mundo del podcast. Entonces, tengo un amigo que se llama Magno Vargas, él es estudiado conmigo en sociología y también guía turístico, él me visitaba bastante, me visitaba mucha gente, ¿no? Me veía, veían el problema en el que estaba, y él me dijo, tienes que hacer algo, ¿no? Entonces, mi amigo Vicente, que es psicólogo de San Marcos, me dice, ¿vas a entrar en estado de depresión por esto que te está pasando, no? Yo como sociólogo acostumbraba a viajar mucho, me pasé siete años viajando por todo el Perú. Casi más tiempo me la pasaba en un avión o en la carretera, estando en mi casa. Y, imagínense, pasar esa vida a estar en la cama. Entonces, Vicente me dice, tienes que empezar a hacer cosas nuevas, y adaptarte porque el médico, por un lado los médicos van a hacer algo por ti, tú tienes que ponerle tu esfuerzo también. Entonces, empecé a buscar guías para hacer hoteles, empecé a hacer gelatina, torta, empecé a limpiar la casa. Y era tan tonto, creo, o ciego, no me daba cuenta que tengo un estudio ahí en mi casa. Un estudio que nunca le daba uso. Entonces, mi amigo me dice, ¿por qué no haces un programa, no? Y transmites. Y dije, claro, y ya conozco el podcast. Entonces, hagamos uno. Y dijimos, ¿qué hacemos, no? Porque no tenemos contenido, yo no soy muy fan de nada, casi. Dije, pero soy fan de mis amigos. Me parecen gente increíble, ¿no? Yo conozco y nunca salen en tele, nunca salen en radio. Entonces, decidí crear un programa que se llama Vago Sin Sueño. Vago porque yo me consideré en ese momento un vago, no hacía nada, probablemente nada. Por los dolores de la enfermedad, de la úlcera que tenía en el ojo. Esos dolores, pues, provocaron que estuviera despierto casi toda la noche. Entonces, si se dan cuenta, el logo del programa es un ojo enfermo, no un ojo que no duerme. Y ahí viene el contraste del programa, ¿no? Se llama Vago Sin Sueño, porque se supone que yo soy un vago que no tiene sueños. Y entrevisto a personas que trabajan con sus sueños, ¿no? Y si escuchan Vago Sin Sueño, cada capítulo es distinto. Son gente que está haciendo proyectos aquí en Lima. Casi nunca han sido entrevistados en RPP, en Canal 5, en Canal 4. Y son proyectos bastante elaborados. Y me alegro mucho porque, bueno, conforme va a ser conversatorio, les contaré que varios de ellos ya están saliendo fuera del país, o su producto está ya en otro nivel. Y de esa forma llegué al podcast, y de esa forma creé Vago Sin Sueño.